Acá vamos a ver lo que hicimos con el autito del GTA Lo hicimos conectando el BCO cuadrado con el O del BSA el triangular del FIO al control volta del BCO y después poniendo el I del BSA en el triangular del BCO y luego del BSA en el parrante Ahí acá después puede jugar Un parrante Gracias. 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 ¿Qué tal? Eh... Ahí jugamos nomás, le hicimos nada. Lo que hicimos fue conectar el triangular del VCO al control voltage del VF. El triangular del LFO al control voltage del VCO. El cuadrado del LFO al control voltage del VF. Y después el parlante al auto del VF. Un saludo. ¡Bien! 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 Vale, vamos. No nos tienen que llamar, venimos aunque no nos llaman. Gracias. Gracias. Gracias.